Hola Spartan, bienvenido a un unboxing un tanto especial, no tanto porque sea un juego de Japón y nada de esto, más que nada porque aquí no llega este dinero, podrían mostrar mis figuras pero no hay calidad ninguna, no hay comparación con esa Super Samus que tienen las jefazas pero bueno, desde Padran Game nos han traído un juego, aquí está el sobre con el que ha llegado, de Seúl y bueno, vamos a abrir a ver qué tenemos por aquí antes de nada quiero pedir disculpas por la calidad del vídeo porque se me ha roto el trípode y bueno, pues está apoyada la mesa lo normal es traerse un cúter, cosas de estas, pero nada, esas venerazas a ver cómo se hacen estas cosas, así menos mal que lo estoy pudiendo abrir porque si no quedaría muy mal y otro sobre más pequeño esto es la Navidad, para mí esto son las Navidades Feliz Navidad de todas, Spartan bueno, todavía no es Navidad pero ya mismo y abrimos, abrimos y y aquí tenemos el juego The WRC Five World Rally Championship aquí está, The Big Bang y bueno, pues este juego es el que vamos a analizar próximamente lo probaré tan pronto como tan pronto vamos ya voy a ver qué idiomas tiene pa, 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 bien, tiene español, eso es algo aquí está aunque la criatura es en inglés, ¿no? no, sí, está también en español por aquí se ve bien, ¿no? sí, 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 porque vamos a abrirlo, también afortunadamente el solo no tiene nada más aquí no hay, no hay soborno en ninguno, ¿veis? no hay soborno, no lo van a intentar sobornar hostias, me he roto el codo por cierto, amigos espantanos cada vez que vayáis a comprar un juego abridlo siempre delante de la tienda ¿por qué? hay ocasiones en las que no viene el juego a mí me pasó una vez y no es algo que voy a repetir pop aquí tenemos el manual que ahora como está todo en digital pues no es manualisna y aquí tenemos el juego bueno, espantanos ya en los próximos días para navidades bueno, para navidades semana o así tendremos este juego y ya sabéis que esto no ha sido una análisis muy grande pero al menos ya sabéis que no olvidéis suscribiros a nuestro canal Spalteam, YouTube para ver más unboxing no solamente este sino también de cosas que posiblemente os gusten más y ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter o a Spal3DS facebook.com-spal3ds también tenemos Instagram que es Spal... Spal algo Spal3DS, Spalteam da igual yo no soy Instagram y ojalá nadie lo usase y bueno pues ya sabéis que nos seguiremos en el esfuerzo que es Spal3DS.com y así que os gusta y nos vemos próximamente ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!